Música 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 Quiero decirte que tu amor es tu gasto y seguro hoy Como el agua en las manos que se da Yo te doy todo el amor que tu me da Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Es amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Yo te doy toda la oportunidad De quererme como yo aquí Tú sabes si detrás de mi corazón Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.